Las baquetas están diseñadas para una vida de golpes. Normalmente se hacen de nogal americano, que es más pesado y robusto que otras maderas. El nogal además absorbe mucho más impacto, lo que significa que una baqueta hecha con él es menos dura a las manos, de modo que el intérprete no sufrirá por su música. Las baquetas de nogal además tienen un buen tacto y un buen equilibrio, así que es más fácil dar con la nota adecuada. Para hacerlas, unos brazos automatizados meten espigas de nogal americano en una cortadora con tres cuchillas que se mueven sobre un carril. Las cuchillas trabajan las espigas a medida que éstas giran. Y van formando la punta, los hombros y un mango que se ensancha gradualmente. Las baquetas se rocían con una capa protectora. Estas cuchillas eliminan los extremos, la parte por la que se sujetaron las baquetas durante el primer modelado. Es solo un primer acabado, porque los bordes necesitan más trabajo. Así que se meten en unos escariadores giratorios con cuchillas. Los escariadores están dentro de una carcasa protectora de metal, porque giran muy rápido y las cuchillas están extremadamente afiladas. Para hacer una demostración, se ha retirado la carcasa de uno de los escariadores y se girará a mano. El escariador normalmente gira a 10.000 revoluciones por minuto, pero esta velocidad lenta se ve como rebaja un extremo para darle la forma deseada. La baqueta sale del escariador con la punta redondeada. Ahora, se examinan las baquetas. Pasan una a una por unos carriles de acero que tienen una alineación especial. Si ruedan rectas, significa que la baqueta vale, pero si se bambolea, no, y sería imposible tocar con ella. Así que esas baquetas se desechan. A continuación, una impresora graba en relieve el nombre del fabricante y el número de modelo. Ahora, se clasifican las baquetas por peso. Aunque dos baquetas tengan exactamente la misma forma y el mismo tamaño, su peso puede variar, porque la madera tiene diferentes densidades. Y eso es algo que afecta a la sensación y al tono de las baquetas. Por ejemplo, esta baqueta pesa 53 gramos, pero la siguiente llega a 55. En otra zona, se fabrica un tipo diferente de baqueta. Un mazo con la punta de fieltro, que tendrá un sonido más bajo. Se mete un mango de madera en el agujero encolado de la bola de fieltro. El agujero es un poco más pequeño que el mango, de modo que la unión entre la baqueta y su cabeza de fieltro queda muy apretada. Hay que hacer una comprobación del sonido de las baquetas. Aunque se han seleccionado por peso, presentan sutiles diferencias de tono. Un ordenador analiza su sonido y las empareja. Es como el juego de las parejas. Las baquetas que no lo consiguen a la primera, vuelven al punto de partida y lo intentan de nuevo. Este proceso de emparejado es vital. Si una baqueta tiene un tono diferente, el sonido estará desequilibrado. Se asigna un valor numérico a cada pareja de baquetas. Y se sujeta cada pareja con una faja de cartón. De una tosca espiga de madera a una elegante baqueta. Un proceso diseñado para tener impacto.